Chiquitito Chiquitita Hola ¿Sabes el polio por aquí en blanco? No Hola Hola cosita Hola 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 Un machito verdad Un machito Chiquitita ven Hola ¿Te asustas de la tarita? Renita asustaste de la tarita Hola princesa Hola Dile algo a la tarita Uy Por favor Hola Y tu novia Mi chica Es matrimonio Sí Desde luego Pareja de hecho Y de cohecho Hola mi chica No se llama Tara ¿Verdad? Tana Sí Tara 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 No han hecho ni pipí ni nada ¿Y? ¿Te han asustadito verdad Brubecitos? ¿Qué ha pasado? 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 Gracias por ver el video.